Kyomiriki Kan Kenyu, de origen japonés, o simplemente PM9 para nosotros, es un subfusil desbloqueado en el nivel 56. Les recordará mucho a la extrañada y famosa Miniusi, debido a su diseño y desempeño en el juego. Como todo subfusil, es completamente automático contando con 32 alas por cargador. Su daño cercano es de 35, mientras el lejano es de 20. El número de balas requeridas para lograr una baja es 3 de cerca y 5 de lejos. Es un arma perfecta para el denominado rush y encuentros cercanos, por lo que si te gusta ir de camping, no la uses. Dispara 18 balas por segundo. Recarga en 3 segundos por lo que prestidigitación sería una gran ayuda si eres el loco que anda corriendo por bases ajenas sin tener piedad de los demás. Por último, el arma la sacas en 1.23 segundos, mientras que la puedes guardar en 0.42 segundos, haciendo así que una pistola como arma secundaria sea de gran ayuda y no te retrasen a hacer tus bajas. Aquí les dejamos las ventajas, proficiencias y aditamentos que recomendamos para esta arma. Sin embargo, prueben todos y usen los que mejor les parezca para el tipo de juego que estén jugando. No se olviden de dejarnos en los comentarios la combinación que nos recomendarían ustedes. Hasta la próxima. La capacidad de disparar por minuto es de 750, siendo la más baja dentro de los otros cuchillos. La capacidad de sacar es guardando este mapa detrás del mostrador, que en realidad es muy bueno para hacerlo, que tiene una bomba y... Entonces... ¡Gracias!